Peregrinaciones.mx, hacemos el viaje de tu vida. Presenta Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva, a través del 91.5 FM, Zona 3. Soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto saludarles en este mediodía de jueves. Gracias, gracias a todo este equipo que hace posible este programa, a la parte de la coordinación de la producción, Cristian, Gabo y Abraham, en el control operativo, Eric Omar, y el día de hoy también Gerardo Carrillo, que nos está apoyando, y en los teléfonos Fanny. Gracias a todos ustedes que nos apoyan y que nos siguen a través de esta iniciativa. Y también gracias a Promomedio Radio y a Valora Conciencia en los Medios, que nos han dado la oportunidad de compartir con todos ustedes esta propuesta de vida, que es la Zona Positiva. Y bueno, pues hablando de Valora, antes de entrar al tema, que está muy interesante, justamente el martes pasado platicábamos acerca de que nos conviene perdonar, pero de pronto necesitamos como aterrizar, ¿no? De qué manera podemos aprender a perdonar. Entonces el día de hoy compartiré con ustedes justamente siete efectivos consejos para aprender a perdonar. Pero les decía que antes de comenzar con el tema, les quiero recordar que este próximo 5 de mayo tenemos el evento Valora, queremos verte ahí, queremos saludarte, recibimos muchos tweets, muchas llamadas, queremos ponerles nombres, digo los nombres ya están, pero queremos ponerles rostros a esos nombres, a esos mensajes que nos llegan y que nos siguen. Y también es una forma de ayudarnos a sostener a Valora. Ustedes saben que nosotros somos una asociación civil, no lucrativa, vivimos de milagro, de verdad, de donativos y estos son uno de los eventos que nos dan la oportunidad de fondear un poquito. No crean que ganamos millones, no, ojalá, ojalá. De hecho, hemos bajado el precio del boleto en esta ocasión, es mucho más barato que el boleto del evento de noviembre, porque queremos que todos vayan, 70 pesitos cuesta y todo esto es para seguir adelante con la misión que nos hemos puesto, pues ahora sí, como propósito, ¿no?, de llevar buenos contenidos a los medios de comunicación, fortalecer a las familias, ayudar a través del servicio de la asesoría familiar, los cursos y los talleres. Ya saben que viene este taller de emprendurismo, creo, si no me equivoco, que ya está lleno, que eran 80 lugares y gracias a Dios ya se llenó. Pero bueno, pues seguimos con esta misión, pero obviamente, pues sabemos que todo cuesta en la vida, ¿no? Y bueno, pues es una manera en la que ahora tú puedes apoyar a Valora. Si Valora te apoyó a ti en algún momento de dificultad, en algún momento en el que necesitabas apoyo, consejo, te has beneficiado con los contenidos de Valora, bueno, ¿por qué no nos echas la mano ahora tú a nosotros? Ayúdanos, ayúdanos a seguir adelante, porque sería una pena que el día de mañana dijéramos, pues Valora cierra, porque no hay fondos para seguir adelante, no podemos seguir sosteniendo esta asociación. Así que bueno, ahí está la invitación, 5 de mayo, 6, a partir de las 6.30 de la tarde el ingreso, 7 de la noche comienza el evento, dos conferencias, una con el padre Tomás Guerrero, matrimonio perfecto, matrimonio imperfecto, y la segunda con Lupita Venegas y Ricky Pérez, Ricardo Pérez, su hijo, donde hablarán de cómo mejorar la relación papás e hijos, cómo mejorar la relación con los hijos adolescentes. Así que será una conferencia súper enriquecedora, porque, bueno, pues escucharemos qué piensan los jóvenes, que muchas veces no nos damos este tiempo para escucharlos. Y por eso, esa brecha generacional de la que hemos hablado en algunas ocasiones, hoy, pues es un abismo, ¿no? Es un abismo entre las generaciones, y pues no nos comprendemos, no nos entendemos, así que será un ejercicio muy interesante. Te esperamos mayores informes en Valora en el 31, 24, 39, 29. Y, bueno, pues nos vamos al tema, 7 consejos para aprender a perdonar. Ya sabemos que perdonar es poner a un prisionero en libertad. ¿Se acuerdan de este ejercicio que les platiqué de las piedras, no? Dejar esas piedras que venimos cargando. Y cuando ponemos a ese prisionero en libertad, descubrimos después que ese prisionero, ¿quién crees que era? Pues tú, el que no había perdonado, el que vive con ese rencor, el que vive resintiendo cada vez que viene a la mente ese recuerdo de ese momento de dificultad, de dolor, de a lo mejor te defraudaron, etc. Entonces, bueno, el prisionero eres tú, y cuando perdonas, le das la libertad a ese prisionero. Entonces, sabemos que a veces tenemos que exigir disculpas a los demás, y en otras ocasiones, darlas nosotros mismos, porque también nosotros mismos la regamos, y más de las veces que creemos. Pero, la pregunta es, ¿eres de las personas que no logra deshacerse del pasado? ¿Que no olvidas? ¿Que no perdonas? ¿Que no conoces la compasión? ¿Eres de estas personas duras ante la ofensa más mínima? ¿Te estás aferrando al resentimiento durante mucho tiempo, e incluso a lo mejor durante toda tu vida alimentando sentimientos negativos? ¿Cuántas personas sufren el día de hoy porque no han perdonado? Y basta con irte a un centro comercial, sentarte en una banquita, y ver pasar a las personas, y verle los rostros, verle las caras, y te das cuenta cómo hay gente que va cargando, pues, este costal de piedras, o que está prisionero, que no es feliz. Entonces, si tú tienes algunas de estas actitudes, estás atado a un rencor que te tiene totalmente paralizado. Entonces, la invitación el día de hoy es a que replantes tus juicios. Mira, es justamente la oportunidad de pasar a la siguiente página. ¿Por qué? Porque le estás dedicando buena parte de tu energía mental, emocional, a recordar ofensas, daños e injusticias, que pueden ser reales, y muchas veces pueden ser imaginarias, de las que has sido objeto, manteniéndolas vivas en nosotros. Es como si todos los días estuviéramos regando la plantita del rencor, del resentimiento. Entonces, es como si te pasara la lengua por la muela, que está, ¿cómo se llama? O la mordida, ¿no? Cuando nos mordemos y nos volvemos a morder en el mismo lugar, y que nos duele, y nos duele, y nos duele. Bueno, justamente es eso, ¿no? Estarle dando, 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 dando vueltas, y seguir sintiendo esas punzadas de dolor, o esa, cuando tenemos una muela picada, ¿no? Que tenemos sensible, ¿no? El lugar y todo esto, y de pronto nos tocamos, y nos duele, y nos da el calambrito. Bueno, lo mismo sucede cuando no hemos perdonado, de cuando estamos dándole duro, duro al resentimiento. Entonces, hay muchas cosas, incluso, fíjense qué interesante, incluso en el nivel biológico, perdonar, no me lo van a creer, pero favorece tu sistema inmune. Entonces, es importante que seamos sinceros con nosotros mismos, y nos contestemos esta pregunta. ¿En verdad quieres dejar este asunto atrás? Pregúntate. ¿Quieres dejar ya este asunto atrás? ¿Quieres dejar esta piedra ya a un lado? ¿Quieres dejarlo, ahora sí que darle la vuelta a la hoja y seguir adelante? Bueno, si respondiste que sí, entonces necesitas liberarte de tus propias ataduras, y aprender a perdonar. Esto es importantísimo, que los papás desde chiquitos enseñen a sus hijos a perdonar, y que el perdón se haga, pues, como un hábito, como algo cotidiano que no nos cueste trabajo, porque librar a los demás de tu desprecio tiene virtudes terapéuticas que te hacen sentir bien. A diferencia, fíjense, del odio, que fomenta la depresión, el estrés y el malestar, debilitando nuestro sistema inmunológico. Por el contrario, el amor, la tolerancia, la alegría, nos ayudan al bienestar, fortaleciendo nuestras defensas inmunológicas. Bueno, vamos a la pausa, y regresamos en breve. Si te quieres comunicar, Raldo, a través del Twitter, arroba, zona3noticias, arroba, lupitavenegasdc, y arroba, mercedes-cd. Regresamos en breve. Quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.